Estos son algunos de los suelditos de las fortunas que se gana cada amigo del presidente Petro. Salarios anuales. Gustavo Petro se gana 500 milloncitos de pesos al año. El influenciador Celso Tete, 280 millones de pesos. Susanita Boreal, la congresista drogadicta, 430 milloncitos de pesos. Francia Márquez, nuestra vicepresidente unineuronal analfabeta, se gana 450 millones de pesos. Eso sí que es vivir sabroso. Clara López, 500 milloncitos de pesos. La hija del asesino, la señora María José Pizarro, 500 milloncitos de pesos. Nerú, el que le hace masajes con marihuana a la primera dama y le muerde las nalgas, se gana 80 millones de pesos anuales. Lali, la influenciadora, la gordita, se gana 190 millones de pesos en contraticos. Don Izquierdo, este joven muchacho que apenas sabe tuitear, se gana 170 millones de pesos. El novio de la drogadicta Susana Boreal, se gana 170 millones de pesos. El esposo de Irene Vélez, 220 milloncitos de pesos. El papá de Irene Vélez, 290 millones de pesos. El novio del presidente de Ecopetrol, la medio abogadita de 400 millones de pesos. La mejor amiga de Verónica Alcocer, 350 millones de pesos. La segunda mejor amiga de Verónica Alcocer, 400 millones de pesos. Otra amiga, Carmen Caballero, de Verónica Alcocer, 450 milloncitos de pesos. El hijo de la ministra del Trabajo, 290 millones de pesos. El otro hijo de la ministra del Trabajo, 270 millones de pesos. La nuera de la ministra del Trabajo, 250 millones de pesos. La primita de Alia Remolacho, Nicolás Petro, se está ganando 200 milloncitos de pesos. El mejor amigo de Nicolás Petro, se embolsilla 190 millones de pesos. La esposa del ministro de Salud, 320 millones de pesos. Ojo a este señor, Sebastián Guanúmen, el que corrió la línea ética, se está ganando 600 millones de pesos al año. Armandito Benetti, el mismo de los videos que decía que Petro sugería que metía cocaína. El mismo que amenaza a su suegra y a su exesposa con un cuchillo de 25 centímetros, con la intención, sin duda, de hacerles daño o quitarles la vida. Se está ganando 560 millones de pesos. Ratarroy Barreras, se está ganando 580 millones de pesos. Irene Vélez, ya habíamos hablado del esposo, de su cifra millonaria, pues Irene Vélez está ganando 480 millones de pesos. El superintendente de Salud, 250 millones de pesos. El novio del superintendente de Salud, 180 millones de pesos. Vean este descaro, el profesor de piano de la familia de Petro, 190 millones. El fotógrafo de Verónica Alcocer, 220 millones de pesos. El vestuarista de Verónica Alcocer, 210 millones de pesos. El chef de la familia Petro, 170 millones de pesos. La mejor amiga de Sofía Petro, 230 millones de pesos. La exesposa de Gustavo Petro, 210 milloncitos de pesos. No podía faltar Laurita Sarabia y su familia. Pues Laurita Sarabia, haciendo lo que serían presuntamente las chuzadas a todo el mundo, siendo la mano derecha del presidente, pues se está ganando 320 millones de pesos. El esposo de Laura Sarabia, 170 millones de pesos anuales. El asesor de Laura Sarabia, 190 millones de pesos anuales. La novia del asesor de Laura Sarabia, 160 millones de pesos. Ahora ustedes entienden por qué Gustavo Petro necesita cada vez más y más de impuestos, de nuevas reformas y eso que había recibido la olla raspada. Yo le pregunto a usted, señor Petrasno, que me debe estar insultando aquí en los comentarios, ¿cuánto dinero se gana usted anualmente? Y no me eche la culpa de los gobiernos pasados, porque si los demás gobiernos lo hicieron, también está mal hecho. Pero no se supone que este es el gobierno del cambio para que todos viviéramos sabrosos. Pues aquí le demuestro que los únicos que están viviendo sabrosos es el círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Abramos los ojos y nos vemos en las calles.